Amigos, encantadísima de saludarlos en Antigua, Guatemala. Estamos con algunas de las personas que han sido protagonistas de una reunión muy importante que impacta a toda Centroamérica sobre cómo facilitar el comercio para la reactivación económica. Y bueno, ha habido representantes del sector privado, porque es muy importante, también de los gobiernos y de quienes han organizado este congreso del Grupo del Banco Mundial y otras personalidades. Bueno, vamos a comenzar aquí. Les voy a presentar a estos queridos amigos para que nos expliquen un poco lo que se ha hecho el día de hoy y cómo esto se puede traducir, que es lo más importante, en beneficios para los centroamericanos. Bueno, ¿qué tal si comenzamos aquí con las mujeres? Y estuve escuchando tu presentación. Geraldine Gutt, ella es la Secretaria Ejecutiva de SIECA. Y si ustedes quieren saber qué es SIECA, es el Sistema de Integración Económico Centroamericano. ¿Verdad? ¿Lo dije bien? Sí, la Secretaría General del Subsistema de Integración Económica Centroamericana. Eso. Me encantó tu presentación. Muchísimas gracias. Bueno, contanos primero que nada, para los que no saben, ¿qué hacen ustedes y cuál ha sido el aporte en este congreso? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, nosotros somos la Secretaría, el apoyo técnico al Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, que son los ministros encargados de acelerar el proceso de integración económica. O sea, ustedes les dan como las herramientas, los consejos, para que ellos tomen las decisiones. Exacto, exacto. También organizamos las reuniones, hacemos propuestas y le damos seguimiento al trabajo que se hace con cada presidencia pro-témpore según la rotación geográfica. ¿Y qué ha sido el principal anuncio de parte de SIECA el día de hoy? Bueno, que los países miembros están lanzando la metodología para iniciar la segunda fase de la estrategia centroamericana de facilitación de comercio. En 2015 aprobamos la estrategia inicial de facilitación de comercio. La estrategia tiene cinco medidas de facilitación de comercio, a corto plazo, ocho de largo plazo, un eje transversal que es la plataforma digital de comercio centroamericana. Y en este momento, ya han pasado varios años, ahora tenemos que adecuarla a las realidades y al momento que se está viviendo para la reactivación económica que requieren todos los países. Y bueno, para las personas, ¿cómo podía beneficiarlos y a qué plazo? ¿Qué se ve que se va ya a implementar? Bueno, hemos estado trabajando muy de la mano con el comité aduanero. Ya vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno, también lo mencionó el sector privado, por ejemplo, la utilización de tecnología en los puestos fronterizos, RFID, ya se está haciendo, declaraciones anticipadas, implica pagar los impuestos antes, transmitir todos los documentos antes del arribo de las mercancías al puesto fronterizo, lo que se traduce en reducción de tiempos en plazo de frontera, agilización de trámites. Que eso es súper necesario, ¿verdad? Porque en eso estamos muy atrasados, ¿no? En Centroamérica. Sí, tenemos muchos retos. Yo siempre digo que en Centroamérica hay mucho que divertirse porque el trabajo es muchísimo. Tenemos mucho por hacer, hemos avanzado muchísimo. Los centroamericanos queremos más, queremos más integración. Sabemos, no nos imaginamos una región sin integración. Yo manifestaba el caso del lanzamiento que hubo el lunes del Amatío, del recinto fronterizo, donde, aunque El Salvador es en un proceso... Para los que no sepan, perdón, el Amatío, porque algunos lo saben. El Amatío es el cruce fronterizo entre Honduras y El Salvador. Contempla, por ejemplo, la gestión coordinada de la frontera de forma conjunta entre Honduras y El Salvador. Igual lo tenemos con Guatemala y El Salvador. Igual lo está trabajando Panamá y Costa Rica, Costa Rica y Nicaragua. Es decir, los países están avanzando y no visualizan otra manera de poder avanzar. Todo para adelante. Todo para adelante. Gracias, Geraldine. Sí, bueno, y tanto que hablar. Y bueno, ahora vamos a hablar también ya casi con representantes de la empresa privada, pero también nos acompaña Werner Ovalle. Él es el intendente de aduanas de Guatemala, como decir, la máxima autoridad aquí, ¿verdad? En Guatemala, en aduanas. En términos operativos, sí. Bueno, ¿cuáles son esos anuncios importantes? Primero, hay muchos desafíos en materia aduanal, pero ¿cuáles han sido los avances? Sí, para iniciar, comentar que a nivel estratégico son los ministerios de economía que hacen las negociaciones y es a las aduanas que nos compete hacer la implementación de todos esos planes. Y en ese sentido, el acuerdo de facilitación de comercio, que es el tema que hoy fue el eje central de esta reunión, más del 90% de las acciones que ahí están consideradas nos corresponde a nosotros implementarlas. Y esto bajo una visión de hacer coordinaciones con todos los actores, con todas las aduanas. Que eso no es fácil. No es fácil. Yo creo que ese es el valor agregado de nuestro sistema de integración económica centroamericana que nos articula a todos los actores. Aquí, en mi caso, soy director de aduana de Guatemala, pero me toca en este semestre hacer la coordinación con las seis administraciones aduaneras de Centroamérica para poder guiar, para poder darle seguimiento a todos esos compromisos que nos corresponde ejecutar. Y con esto hoy presentamos una serie de acciones, una serie de resultados positivos, porque al final de cuentas hemos hecho bastante. Nos podrías dar algunos ejemplos, porque siempre hay personas que cuestionan todo y podemos contarles un poquito de lo que se ha hecho. Sí, por ejemplo, vimos los resultados de la unión aduanera que tenemos entre Honduras y Guatemala, procesos de despacho aduanero que antes duraban 72 horas y ahora el procedimiento dura 15 minutos. Un momentito, escuchen esto. ¿Podrías repetir? Claro. Eso sonó como música para los oídos, ¿verdad? Sí, es parte del valor agregado que tiene la integración, un proceso que antes duraba 72 horas. 72 horas. Ahora lo hemos bajado 15 minutos. 15 minutos. Ojalá todo fuera así, ¿no? Ese cambio. Es parte de lo que se busca. Ya El Salvador también se adhirió al proceso, ya estamos en una fase de ejecución e implementación, pero el objetivo que tenemos es que en un futuro todas las aduanas centroamericanas también estén en este proceso, porque todos buscamos mayor competitividad, todos buscamos reducir tiempos de despacho, pero también todos buscan tener una aduana más amigable. Excelente, excelente. Vamos a pasar, ya casi vamos a hablar con el Banco Mundial importantísimo, pero hablando de eso vamos a pasar acá con Heidner, ¿verdad? Porque estaban hablando un tema que concierne a Bimbo, esta empresa que está en todos los países, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece lo que estaba diciendo Werner? Estamos hablando con Heidner de León, gerente de Bimbo, la empresa Bimbo. Hola, es muy importante o ha sido de trascendencia la unión aduanera para nosotros, debido a vos, pues podemos mencionar que sí, toda la reducción de tiempo que hicimos en la implementación de esta herramienta. ¿Ustedes han notado el cambio? Es correcto, de 6 horas a 15 minutos, pues es lo que hoy nos tardamos para hacer los trámites. Porque ustedes son un producto importantísimo, que estamos hablando de pan, a pesar de que tienen prácticamente producción en todos los países, ¿no? Sí, tenemos 5 plantas montadas en los países de Centroamérica, que es parte importante dentro de nuestro diseño estratégico de la red de distribución. Pues hoy tomamos muy en cuenta las acciones como estas para tomar la decisión de dónde instalar una planta o una línea de producción que facilite todo el comercio internacional entre los países. ¿Cuántos empleos generan ustedes en Centroamérica, Bimbo? Pues hoy somos alrededor de 5 mil puestos de trabajo que tenemos en toda la región y pues estamos creciendo, pues implementando nuevas líneas de producción. Por ejemplo, en Guatemala acabamos de instalar una nueva línea de pan, de la más moderna que existe en el grupo, y pues eso nos está permitiendo poder llegar a más consumidores de nosotros. Perfecto, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, y ahora vamos a conversar acá con Robert Talierzo, él es el director regional de práctica y crecimiento equitativo del Banco Mundial. Qué bueno tenerte con nosotros. Él habla perfecto español porque ayer estuvimos en una reunión, yo medio me colé en la reunión porque eran todos de los ejecutivos y funcionarios, y uno, bueno, estaba con el sombrero de conductora del Banco Mundial, pero uno como periodista es curioso. Y me encantó también todo lo que has dicho, ¿por qué el Banco Mundial decidió reunir a representantes de los distintos sectores? ¿Y cuál es la noticia positiva que anuncias, Robert? Sí, muy bien, gracias. Bueno, la misión principal del Banco Mundial es bajar la pobreza por todo el mundo. Claro. Y para hacer esto, lo más importante es crecer, el crecimiento económico equitativo y sostenible. Entonces, para crecer las economías de los países de América Latina y el Caribe, una política muy importante es promover el comercio internacional. Y hemos visto que en América Central tiene una potencia enorme de poder adquisitivo, poder económico, pero no está totalmente realizado. Si veamos las economías de los seis países de Centroamérica, tienen un PIB, un Producto Interno Bruto, de 285 miles de millones de dólares. Esto sería como la economía sexta más grande de América Latina. Entonces, hay una potencia, pero no está totalmente realizado. Entonces, nuestro apoyo ha sido ayudar a los países de Centroamérica a bajar los costos de cruzar las fronteras y facilitar el comercio. Bueno, y hablando de eso, bajar los costos, aquí vamos a uno de los protagonistas de la empresa privada y justamente está con nosotros el Enrique Beltranena, CEO de Volaris, que es una de las líneas aéreas, además de Avianca, que ha estado presente acá en este conversatorio. Y bueno, todos, siempre lo que queremos, me incluyo, porque uno que pasa viajando por todo Centroamérica, bueno, tiqueticos aéreos más económicos, de más bajo costo. Y bueno, ¿hay algún anuncio importante por acá? Sí, mira, yo creo que una de las cosas más importantes del foro fue el estudio que hizo el Banco Mundial respecto a la posibilidad de reducir las cargas impositivas sobre los tickets en Centroamérica. O sea, los impuestos. Los impuestos. Y entonces, básicamente, lo que el estudio terminó concluyendo es que si se hace una reducción de aproximadamente 55 dólares por segmento, por pata de vuelo, por... Claro, one way, como dicen. Por un one way. Si se reduce eso de 55 dólares a 15, se puede crear una demanda adicional sustancial que justifica el hecho de reducir esos impuestos en los tiquetes aéreos. Se le ha presentado esto a los ministros de Economía de la región. Hemos estado trabajando con ellos en los últimos meses para poder ya iniciar la fase de implementación ahora teniendo un estudio que sustenta con calidad los números económicos. Ya está el estudio donde se confirma que si los impuestos disminuyen las tasas tributarias de impuestos aeroportuarios, ustedes tendrían mucho mayor venta y con eso compensan entonces... Correcto. Y lo importante no es que tengamos mayor venta. Lo importante es que se genere más comercio regional, que se genere más turismo regional y que se facilite, en la medida de lo posible, de tal forma de que Centroamérica pueda seguir creciendo y le dé espacio, por ejemplo, a las pymes. Es decir, hoy por hoy, las pymes tienen mucha dificultad para salir de sus mercados, son organizaciones pequeñas y en la medida en que los costos están tan grandes, esas pequeñas organizaciones no pueden expandir sus productos a la región y crecer regionalmente. Claro. Es fundamental darle un acelerador comercial a la región y la transportación aérea cumple un rol muy importante. Claro, porque hay rutas que muchos de ustedes lo saben, porque parte del intercambio también es de servicios. Muchas personas que viajamos dentro de Centroamérica y los costos de los tiquetes en algunas rutas son realmente, bueno, que uno dice, mejor ir a Europa. Es correcto. Entonces, en la combinación de un modelo de bajo costo como el de Volaris, que te garantiza tarifas más o menos de 40 dólares por segmento, más un impuesto de 15 dólares, creemos que podemos ser un acelerador enorme de la economía y de la negociación de las pequeñas y medianas empresas. Excelente. Bueno, ¿alguno que quiera agregar algo más? Solamente este punto de los pymes es muy importante y para añadir que hay también una dimensión del género. Hemos visto, por ejemplo, que cuando bajan los costos de las entregas rápidos, por ejemplo, se beneficia mucho las pymes que están lideradas por mujeres. Y eso es tan importante, ¿verdad? El apoyo en este momento. Muy importante también en Centroamérica. Bueno, son buenas noticias, son buenas noticias. Así que, amigos, queríamos que ustedes también supieran de primera mano, porque digo yo, bueno, uno está acá y entrevistamos solamente a algunas de las destacadas personas que estuvieron presentes, que han estado presentes en este programa, en este congreso organizado por el Grupo del Banco Mundial. Estamos aquí despidiéndonos desde Antigua. Nos encantaría recibir todos sus comentarios y sus experiencias y opiniones. Soy Glenda Ahumaña. Muchas gracias.